Y escuchen, una nueva ola de COVID estaría cerca. Los CDC reportan que más de un tercio de sus sitios de muestra de aguas residuales registran un pico en coronavirus en las últimas dos semanas. Expertos pronostican que Estados Unidos podría seguir a Europa, que está habiendo un gran aumento en casos de la subvariante de Omicron, conocido como BA2 o Omicron sigiloso. En Reino Unido esta variante representa más del 50% de los casos y en Estados Unidos ese número solo es de un 10%. Pero está propagándose más rápido que Omicron, así que es probable que ese porcentaje suba. Hablando específicamente del Reino Unido, saben que en las últimas semanas muchas de esas restricciones en el Reino Unido desaparecieron, obviamente. Y con una eliminación de restricciones es obvio que van a haber más casos. Estamos hablando de una variante donde los síntomas realmente son bastante parecidos a los de Omicron, que no son tan severos en la mayoría de los casos. Es probable que veamos lo mismo también en Estados Unidos, pero quiero recalcar que estamos en una situación completamente distinta. Estamos en una situación en donde tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos medicamentos como Paxlovid. O sea, no es la misma situación. Hay más personas que ya tienen tres vacunas. Y es importante para no crear ese pánico, ¿no? Que la gente escuche, ¡ay, viene otra ola, Dios mío! Para que estén tranquilos de alguna manera. Yo creo que es importante, yo no estoy diciendo que no se protejan, se tienen que proteger y tomen todas las precauciones que puedan, pero estamos en una situación distinta. Así es. No sé si ya tenemos a los doctores con nosotros y si los tenemos, bueno, que se unan, por favor, a nuestra conversación. Y vamos con otra noticia, porque también te hemos venido diciendo esta mañana que los contagios por coronavirus, pues ya se duplican en China, donde enfrentan el mayor brote desde los primeros días de la pandemia. La variante de rápida propagación que le estábamos hablando, Omicron sigiloso, pues está poniendo a prueba la estrategia de tolerancia cero de ese país asiático. Ya nueve millones de residentes permanecen en confinamiento en sus hogares desde el viernes pasado, o sea, a ellos les tocó volver hasta atrás. Para muchas personas eso puede ser como un déjà vu. En otras palabras, es como si fuese una ansiedad significativa, porque ¿cómo empezó la pandemia, Carla? En China, y ¿cómo cerraron China y después todo se básicamente ocurrió en el resto del mundo? Obviamente, los protocolos en China son distintos a los protocolos aquí, las vacunas en China son distintas a las vacunas aquí. Entonces, una situación completamente distinta. Ellos tienden a hacer este tipo de movida cuando ven un mínimo de casos. Nosotros, obviamente, lo hemos hecho de otra manera. Una de las cosas que se va a afectar de manera significativa por lo que está ocurriendo en China son los negocios, el supply chain. Por ejemplo, ahí donde están haciendo esa cuarentena, es donde hay fábricas que le suplen a Apple, por ejemplo. Claro que se va a ver todo afectado. Es una cadena, como dices. Ahora, doctor, y habíamos hablado también de un estudio que básicamente decía que el haber estado encerrado no había servido como de mucho. O sea, realmente no había evitado una cantidad de muertes significativas. Lo que pasa es que todo depende cuándo se tomen las medidas, ¿verdad? En China, obviamente, y en algunos países de Asia, lo que hacen es que una vez tú lo encuentras rápido, o sea, no hay muchos casos, y entonces haces esa cuarentena. Cuando lo haces así, tiende a funcionar, porque no hay muchos casos circulando en la comunidad. Cuando lo haces ya demasiado tarde, ¿verdad? No logras contener el virus, porque hay tantos y tantos casos, tanta transmisión en la comunidad, que aunque te encierres, ya las personas contagiadas están en la casa. Y entonces lo que hacen es que se contagien en la casa las otras personas. Entonces, es cuestión de cuándo tú estableces las diferentes medidas de precaución. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de lo que hace China, pero por eso es que lo hacen. Porque si lo haces temprano, tienes mucho más alta probabilidad de contener otra ola. Así es.